Hola, ¿cómo están? Soy Nano Stern y estoy aquí cantando esta canción a modo de gratitud para toda la gente que trabaja en el campo produciendo los alimentos con los cuales nosotros nos nutrimos, más aún en estos tiempos en que se vuelve a poner en valor el trabajo de las manos de cada uno de ustedes, con muchísimo cariño, de Víctor Jara, El Arado. Aprieto firme mi mano y un dorado en la tierra Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará agotado? Aprieto firme mi mano y un dorado en la tierra Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará agotado? Vuelan mariposas, cantan brillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos, el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar Al firmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella, la paloma volará Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella, la paloma volará Vuelan mariposas, cantan brillos, la piel se me pone negra Y el sol brilla, que el sol brilla, brilla y brilla En la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella Nunca es tarde me dice ella, la paloma volará Volará, volará Como el yugo te ha tratado, tengo el puño esperanzado Porque todo es maría